Saludos para un niño sin amor, César Juárez, todos los que están en casita viendo a César Juárez de Manuel Vega, para Eduardo C.B. Vamos a bailar Chico Plus y el famoso Osito. Ahora sí llega Brena, pero Brena Sandoval. Y el grupo, Besadilla. La nueva de la cumbia en México. Como dice. Quiero verte bailar. Cumbia. Te veo, veo, veo una vez más. Échale, chamaca. Sí que sabes cautivar. Sabala, show. Tú me haces, haces, haces suspirar. Y su pistolero el tontor. Te ruego por volverte a ver bailar. Así que báilame, báilame, báilame. Báilale, báilale, báilale. Nunca he visto nadie que vaya mejor que tú. Dicen, muévete, 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 yeah. Muévase, muévase. Y cuando acabes, te haré hacerlo otra. Que se muevan los cerejitos. Te dije. Gracias. Gracias. Con sus noches inalcanzables. Nuestra productora. La mamá Saraceli. Y el licenciado. Ese chicao. Te ve bailar. Te ve, oh, 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 una vez más. Es a Monchis y su amor. Oh, my girl. Sí que sí. El mamá Sarwicho. Te baila. Los vendedores hasta de almas. Te hacen, se hacen suspirar. Fiebre, bandama, chica de cristal. Polín, Lore. Te baila. Ahora en Puebla. ¡Woohoo! 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 Gracias a nuestro productor David. It's your girl. Brenda San. Y todo su estado. Desenvolvándose también. ¡Woohoo! Pesavilla. De Moisef Revilla. ¡Órale! Así que. Báilame, báilame, báilame. ¡Woohoo! Se llama Báilale, báilale, báilale. Otra cachita organización. Fiebre, bandama, César. El Joker. Yor Extremo. Arnito Chuco. Su Rola. Reyes Ortiz. Agüitas. Todos los poblanos. Allá en la urbe. ¡Woohoo! De mayor próxima. Venga, ya nos vemos. Una vez más. Nada más que ya no haya coronavirus. Sí que sabes cautivar. ¡Woohoo! Me haces, haces, haces suspirar. Pati Locos. Chavitos Bravos. Volvete a ver bailar. Skrinkigua. Huacaca, La Habana, del sonido Pariseo. Nunca he visto Nike. Petty Bollies. Jamilero. Donut. Dicen. Muévete, muévete, muévete. Paco Aquilara en San Matías. Coco César. Yocely. Draganes Plus. Máser. Cuando te vi pasar. Toma mi mano, ya no me hagas suspir. Esos marcelos les gustan. No, no, no. ¡Ay! Sin parar. Y ahora ruego por volverte a ver bailar. ¡Oh! Puro Pandama, Groovy, Loopy. Luego mames. Laura Ismael. Publicidades Casper. Sí que sabes cautivar. ¿Cómo dices, chamaca? Me haces, haces, haces suspirar. Todos los sonideros siempre fantasma. Esa otra vez. cha en Boston. Si leen bailar. Bancana, New York y grango, van a siendo 16. Baile qué. Baile qué. MC Girls. Báile, le baila. Sanobal. Chicas cantos en Los Ángeles, California. Doña Mari. Cumbia. Bess a BG. De Moisés Revilla Pequeño sin fin, niño sin permiso Así que, báilame, báilame, báilame Báilate Nunca he visto Nike, báilame Belén y Beto Dicen, muévete, muévete, muévete Báilate Y cuando acabes, te haré decirlo Esto es Yerick, la banda next Así que, báilame, báilame, báilame Báilate la chuchita Nunca he visto Nike, báilame Belén y Beto Dicen, muévete, muévete Y cuando acabes, te haré decirlo otra vez Mi niña hermosa, Yavile Papi Bollies 13 Mamina Montiel El famoso Fer, el Aigao Y los primos Primos de Durango Organización Los Míos Báilame, báilame, báilame Báilame, báilame Báilame, 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 báilame 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 Báilame, 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 báilame Báilame, 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 báilame Báilame, 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 báilame Báilame, 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 báilame Que cuando acabes quieres hacerlo otra vez Otra vez